Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan, baby Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Si no te quiere, yo te saco aparte Dile a ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte La nave yo le llego y ready con la 45 Pues si tu novio se me acerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high Como tú tan dura no la hagas Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Y dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el amanecer Es que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota esa nota bien loca, my Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se lo bebe, baby 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 Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Oh, oh, oh Que esta noche tú te atreves, baby Baby El encrito más claro Osuna Super G Nosotros somos superiority Oh, 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 oh Dímelo, güey Réme Batiendo por 400, ¿ok? Oh, 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 oh Superiority